Te voy a pedir, Meli, que vayas pensando una canción que a vos te traiga a la cabeza la palabra loca. Alguna que te guste. Loca, la de Shakira. La de Shakira. Loca, loca. Loca, loca, loca. Loca con mi tigre. Loca, loca, loca. ¿Cómo es la cadera de las chicas? Mira a Melina, Flayder Man. Tiene una loca adentro. Quédense tranquilos que ahora vuelve a su eje. Chicos, medíquenla. Para, para, para. ¿De qué te reís, perdón? Sí, Paulo, pensó la tuya también, ¿eh? Sabés que sentir vergüenza ajena. Y no sé si es vergüenza. Loca, loca, loca. ¿Cuántas canciones tiene la palabra loca? Yo sé que le bailás así a Paulo. Hashtag Morph y Telefe. Loca, loca. Loca, loca. Loca, loca. Hashtag Morph y Telefe, la palabra loca, loco. Lo que te haga sentir loco. Paulo, pensate alguna. Si tenés alguna problema.